En Zamora, Michoacán, la fundadora de la casa hogar La Gran Familia Rosa Verdusco Verdusco, mejor conocida como Mamá Rosa de 82 años de edad, continúa su tratamiento médico en libertad en un hospital luego de haberse retirado la guardia policial que tuvo los últimos cinco días. Sus familiares, amigos y simpatizantes mantienen una presencia fuera del hospital. Algunos pudieron entrar a platicar con ella. Mientras tanto, se continúa la atención a los 324 niños que permanecen provisionalmente en las mismas instalaciones. El doctor del TIC municipal a cargo de mi hija, la pacienta municipal del TIC, ha estado al pendiente desde el primer momento. El cariño que le tenemos a estos niños es el mismo cariño que le tenemos a Mamá Rosa. Quiero decirte que el respeto, la admiración y el cariño que le tenemos se lo estamos prodigando a Mamá Rosa por producto de sus hijos. Luego del rescate y traslado de los niños de otros estados, el presidente de la Cámara de Comercio dijo que espera que con una atención más personalizada puedan ser igual que los hijos de las anteriores generaciones que ahora trabajan en las calles de Zamora. Sí, pues, llamar la atención, si ustedes se dan una vuelta por el centro, van a ver algunos carritos y algunos sitios donde sus hijos, ya grandes, que están trabajando dentro de nuestra sociedad. Nosotros nos han dado confianza de ver que sus egresados, la gente que sale de ahí, van a que se incorpore a la sociedad de una buena manera. Zamora está prácticamente pegada en la zona urbana con el municipio de Jacona, donde los niños de la gran familia hacían actividades apoyadas por la presidencia municipal, cuyo alcalde desea que en sus nuevos albergues los niños reciban educación con valores. Nosotros siempre hemos trabajado con ella y he visto una Mamá Rosa con valores, una Mamá Rosa con ética, sí enérgica, por supuesto, como se debe hacer con 600 hijos, en ética porque sabemos perfectamente que habemos padres de familia que tenemos 4 o 5 hijos y a meses que necesarios serenéticos, necesarios castellos, días con 600, pues imagínate la responsabilidad que hay que tener. Nosotros hemos visto cómo estar en el circo, nos hemos visto cómo estar en el cine, 30, 50, 100 niños, viviéndose en las funciones sociales que nosotros con el camino tenemos. La PGR no ha informado oficialmente sobre la situación legal de los colaboradores de la causa hogar que fueron detenidos, por lo que una vez que quedaron definidos los delitos que se les acusan, un juez podrá definir su situación jurídica. Con información del Liceo Caballero Informa, Guasar TV.